por el Estado de México. Bienvenido, gracias por estos minutos y de entrada, ¿qué es lo que más están exigiendo los ciudadanos en los recorridos que estás haciendo? Abel, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues en nuestro municipio, sin duda, lo que plantea con mayor emergencia a la población es el tema de la seguridad. Según los datos de la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad del Inegi, siete de cada diez personas nos sentimos inseguras, inseguros al recorrer nuestro municipio. En esta administración, en este trienio del PRIAN, se ha incrementado en 150% el homicidio doloso, en 56% los delitos en contra de las mujeres. Y eso es lo que nos plantea la ciudadanía, un cambio en el modelo, en la forma en la que se administra a la propia policía, la manera en la que se recorre el municipio, que es una manera muy anacrónica. Imagínate, todavía se recorre por los viejos sectores. Lo que vamos a hacer es, y lo que hemos planteado con la ciudadanía, es establecer 123 cuadrantes. Es decir, en cada uno de estos cuadrantes, que son porciones mucho más pequeñas del territorio, estará anclada una patrulla que no podrá abandonar este cuadrante. Tendremos un control del estado de fuerza a través de un GPS que vamos a seguir en el centro de mando. Y también tenemos que ayudar a que las y los policías tengan mejores condiciones salariales. Quizá no se sepa, pero en Nizcali hay policías que ganan menos de 8 mil pesos al mes. Es muy complicado para un jefe, una jefa de familia, exponer su integridad. Y también le vamos a apostar, desde luego, a la tecnología. Está demostrado en otros lugares que la implementación de aplicaciones en los teléfonos móviles que funcionan como un botón de pánico resultan muy eficientes, muy eficaces para que la ciudadanía pueda llamar el auxilio de una patrulla. Y necesitamos también evitar que haya corrupción y extorsión. Por lo tanto, vamos a tener micrófonos y cámaras al interior de las patrullas y todos los elementos de nuestra corporación policíaca contarán con una llamada bodycam. Estas cámaras que van pegadas al cuerpo, al chaleco, para evitar cualquier tipo de extorsión o de abuso de la policía. Claro. Importante todo esto que mencionas, Daniel. Prácticamente está reflejada la estrategia, está reflejado sobre todo el tema de las herramientas y cada una de las acciones que pueden ir conformando este objetivo de mejorar la seguridad allá en Cuautitlán. Pero siempre existe esta pregunta de los cómos, de con qué y sobre todo, bueno, si hay alguna experiencia que garantice que va a haber avances, que va a haber resultados para seguridad pública, para mejorar las policías. El municipio tiene los recursos, se van a buscar. También es un tema de gestión. ¿Cómo le van a hacer, Daniel? Nuestro municipio es la quinta economía más importante del Estado de México. Tenemos recursos suficientes. Estamos hablando de un presupuesto de 3 mil 100 millones de pesos al año y vamos a construir este ecosistema que ya se ha implementado en otros lugares para favorecer a la población. Tenemos los recursos suficientes, solamente se trata de destinarlos. Imagínate cómo están las cosas en Cuautitlán, Iscali. Tenemos cerca de 143 postes de cámaras de videovigilancia para una ciudad donde somos 555 mil habitantes, Abel. Yo lo digo a veces un poco con sarcasmo con las vecinas, los vecinos. Hay plazas comerciales que tienen más cámaras que todo Cuautitlán, Iscali. Entonces, necesitamos apostarle a la tecnología y también necesitamos apostarle a la regeneración del tejido social. Tener una gran capacidad de fuerza de reacción, tener control sobre nuestro estado de fuerza y al mismo tiempo necesitamos que la gente regrese a los lugares que tradicionalmente habían sido suyos, a los parques, a las canchas. Hoy la gente tristemente dice, yo ya no voy al parque, yo ya no voy a la cancha porque ahí es donde me asaltan, donde hay gente drogándose. Y necesitamos a través de un trabajo y un compromiso que estamos haciendo con la población de tener de manera permanente arte, cultura y deporte en todas nuestras comunidades. Vamos a lograr también regenerar el tejido social. Bueno, pues ahí están varias de las propuestas, varias de las acciones que Daniel Serrano Palacios está compartiendo con los ciudadanos. ¿Qué pasa, Daniel, en este reto del agua potable, de garantizar este recurso tan importante para los habitantes? Sabemos que este municipio, Cuauhtitlán, Iscali, pues desde prácticamente desde su fundación, tiene este reto y poco a poco se ha ido agravando o se ha ido agudizando las maneras, las formas en garantizar este líquido. ¿Qué se está proponiendo en este tema? Somos un municipio muy joven, Abel, tenemos 50 años de edad, fuimos diseñados técnicamente en una maqueta donde está perfectamente delineada nuestra zona industrial, nuestro centro urbano y de servicios y donde también están nuestros pueblos y nuestras comunidades. Este tema del agua en particular lo podemos resolver. Nosotros dependemos solamente en un 30% del agua del sistema Kutzamala y el otro 70% es agua de las y de los iscalenses que se administra a través de una red de 57 pozos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos todos estos pozos, estos 57 requieren mantenimiento, algunos requieren incluso reubicación, pero además necesitamos complementar esta red de pozos de extracción de agua con una red de pozos de infiltración de agua. Necesitamos devolverle agua al subsuelo, es el gran reto que enfrentamos muchas de las ciudades, que no devolvemos agua al subsuelo. El agua generalmente llueve, se corre por las calles, ingresa a las alcantarillas, se mezcla con aguas residuales y no tenemos ahora manera de reutilizarla. Por eso vamos a inyectar el agua al subsuelo a través de esta red complementaria de pozos de infiltración de agua y entonces sí tendremos condiciones de perforar siete nuevos pozos, con lo que vamos a garantizar el 100% de abasto de agua a la población de nuestro municipio. Necesitamos también cuidar nuestros cuerpos de agua. Hoy el cuerpo de agua más grande del Estado de México se encuentra en Cuautitlán, Iscali, la presa Lago de Guadalupe. Antes solía ser el cuerpo más grande, la laguna de Zumpango. Ahora está aquí en Cuautitlán, Iscali, junto con otros cuerpos de agua, la laguna de Axotlán, la laguna de la Piedad, que necesitamos también sanear y necesitamos hacerlo de manera pronta, de manera además coordinada con el gobierno del Estado de México y el gobierno federal, porque Cuautitlán, Iscali, es estratégico para solucionar el problema hídrico, no sólo de nuestro propio municipio, sino de toda la región metropolitana. Cuando mencionas esta parte de recuperar los acuíferos, de recuperar las fuentes de agua, las zonas que se han deforestado, bueno, pues es en lo que coinciden los expertos, lo que hablan y lo que recomiendan. Ahora, importante, sí, sobre todo estas propuestas y estas posibles soluciones que podría tener el tema del agua. Ahora, estamos en una elección que a nivel nacional, incluso a nivel centro del país, ha tenido algunos tintes de violencia. ¿Cómo va la competencia en el municipio? ¿Cómo te están recibiendo los ciudadanos? Y sobre todo, la intención y la motivación de ir el próximo 2 de junio a ejercer su derecho, a ejercer su responsabilidad para elegir a las próximas autoridades. La gente nos ha recibido con mucho entusiasmo, el ánimo está desbordado, la gente quiere participar, la gente va a ir a votar, vamos muy arriba en las encuestas. La verdad es que el gobierno del PRIAN, que está actualmente, ha decepcionado mucho a la población, técnicamente no cumplió ninguna de sus promesas de campaña, y hay un muy buen ánimo. Claro, no hemos tenido, digamos, un saldo absolutamente blanco, siempre hay un negrito en el arroz, nos blanquean nuestras bardas, nos arrancan la propaganda, a veces la policía municipal está siendo utilizada como un instrumento político para hostilizar a las brigadas. Desde luego, como en casi todas las campañas, no deja de estar presente la guerra sucia, pero tenemos una población, una ciudadanía que ya despertó, que ha evolucionado mucho en su nivel de conciencia crítica, y eso a nosotros nos mantiene muy, muy optimistas. Vamos muy bien, se percibe el ánimo y la vocación de cambio y de transformación del pueblo iscalense, y nos sentimos de verdad muy bien, Abel. Platicamos esta noche con Daniel Serrano Palacios, él es candidato a la presidencia municipal de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México, por Sigamos Haciendo Historia por el Estado de México. Importante este esfuerzo que hace Meganoticias por tener contacto con todos los candidatos, con todas las opciones, escuchó a Daniel, pero lo invito también a que consulte a los otros candidatos, sus propuestas, haga este contraste y usted tome la mejor decisión. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Al contrario, Abel, muchísimas gracias a ti por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Buenas noches.